¡Suscríbete al canal! El NICE anterior a este nuevo NICE, a esta nueva etapa con Alejandro, con este crecimiento, este desarrollo. Un giro de 360 grados. Ahora soy una persona que hago con mi tiempo, con mi dinero, lo que yo quiero. Soy mi propio jefe. Pues haberme ganado un auto, yo siento mucha emoción. NICE siempre nos sorprende. Y ahora que llegaron las cremas, que trato de cuidar mi rostro. Y las cremas de NICE, la verdad que son excelentes. A mí me encanta aprovechar todo el pastel, que es NICE. Este negocio es de ponerle cariño, de ponerle dedicación. Todo negocio es de perseverancia. Estoy contenta, acabo de cumplir 7 años en el negocio. Muy contenta de haber logrado lo que es el rango diamante. ¿Sabes lo que significa? Las bolas de plata. Las bolas de plata de nuestra empresa. Y nos vamos a Tierra Santa. Es una alegría que no sabes cómo transmitirla, pero la sientes. No lo pienses mucho. Solamente se trata de lucir, mostrar, compartir y publicar. Estamos cambiando nuestra vida con NICE. 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 NICE.